Saludos a todos los amigos, recordando, así, riscosas, allá con Mosterango, con el trique, famoso trique, recordando el ayer. Andale mamacita, vine a bailar conmigo, moviendo el cuerpecito, andale chamaca, vine a bailar conmigo, moviendo el cuerpecito. Mueve, mami, mami, mueve, 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 chiqui, chiqui. Mueve, mami, mami, mueve, 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 chiqui, chiqui. Muyá, venga fuerza. Baila, baila, enemigo Jefferson. Eso, compadre Juanito Chinol, así se gusta. ¡Arriba, arriba ese ánimo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Amigos Ramón, ven todos los amigos con mucho cariño ¡Arriba la patina de Chilón Corales! ¡Los cariños chifonenses! ¡Ándale chiquilita! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Move un cuerpecito! ¡Ándale preciosa! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Move un cuerpecito! ¡Ven! ¡Mu camelos! ¡Mueve mami, 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 mueve! ¡Mueve! Mueve, mami, 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 Muez, mami, Muez, mami, Muez, mami, Muez, Muez, chiqui, triki Mueve, mami, mami, mu imagined Chiquis, chiquis, chiquis ¡Venga, farsa! ¿Viene los chiquis, chiquis? ¡Sabroso! Para la gente linda, saludos a tu libro Para su ser y su mamita por ahí, saludos ¡Venga, farsa! ¡Y no vamos a moverlo! Así como lo oyes ¡Ándale, chiquisita! Ven a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito ¡Ándale, preciosa! Ven a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito ¡Muede, mami, 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 mami! ¡Muede, mueve, mueve, chiquis, triquis! ¡Muede, mueve, mueve, chiquis, triquis! ¡A bailar lo sabroso! Un saludo a los amigos de San José Cuné. Un saludo para Sergio Ramos. Buena hora, mi padre. Juanito Ramos, también un saludo. Para la gente de España. ¡A bailar conmigo! ¡Moviendo el carpecito! ¡Ándale, chamaca! ¡A bailar conmigo! ¡Moviendo el carpecito! ¡Ves mamí, mamí, mamí! ¡A bailar conmigo! ¡Te gust Chest! Mueve, mami, 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 vueve, Mami, mami, Mueve, mueve, mueve. Mueve, mami, 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 Mueve, mami, mami, Mueve, mueve... Coco & произ satores de Reyes No. Tiene que ver. Un saludo para Candelaria, buenas tardes Para Candelaria, cojo y familia por ahí, saludos Gracias por ver el video